Bueno, mucha atención redada en Bogotá contra abusadores sexuales de niños y mujeres. En lo corrido del año han sido capturadas 263 personas por este delito. Las denuncias de familiares fueron fundamentales para que la seccional de investigación criminal capturara 19 sujetos en las más recientes semanas, señalados de cometer vejámenes contra nuestros niños y mujeres en Bogotá. En la mayoría de los casos donde las víctimas fueron menores de edad, los señalados abusadores resultaron siendo los padrastros y en otros casos los padres biológicos fueron quienes se aprovecharon de su cercanía con los pequeños, obligándolos a guardar silencio bajo amenazas. Entre los casos fue capturado un hombre que aprovechaba la ausencia de su esposa para realizar tocamientos abusivos a su propia hija de 12 años de edad, mientras obligaba a su otro hijo de 13 años para que observara dichos vejámenes, no sin antes amenazarlos de no contar nada de lo que ocurría. El llamado es denunciar ante cualquier situación que vulnera la integridad de los niños, niñas y adolescentes a través de la línea 123 o la línea 155.